Muy buenas noches tengan todos, aquí estamos Arranca el lunes y arranca también Alexandra de noche, gracias como siempre por su sintonía. Hoy tenemos que hablar de la Comay, de este fenómeno que por años mantuvo a mucha gente cautiva frente al televisor. Ay, yo no veo la Comay, yo no la veo, pero 30 puntos de ritmo. Ay, es que de pronto pasé y me tropecé con eso. Hoy vamos a hablar de este fenómeno precisamente con una persona que en muchas ocasiones fue víctima de la Comay, que es Lisa Lugo, cómo ella se involucra en este proyecto, que lo produce el hijo de Héctor Travieso, Manolo Travieso. Y hay algo que es como difícil de uno, ¿verdad? Entenderlo. Y es que cómo Santa Rosa no va a coger ni un pesito de esta producción. Aparente y alegadamente, según dice el comunicado, esto se lo vamos a preguntar hoy, porque esto de la Comay, Alegría, Alegría, Alegría y Placer, que la Virgen va de paso con tu esposa. ¡Ven la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vio, yo subo! ¡Yo subo! Pero, Manico, todavía están quitando los Pero es que es de Halloween. Este, déjeme ver que otra cosa. No ha llegado el pavo. Y ya usted está cantando la Navidad, santo Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Ya en Nueva York pusieron el palo ese encebado que ponen lleno de bola. En el Rockefeller. Ah, ¿eso es verdad? Y al pino ese que ponen. Eso es cierto. Ya lo pusieron. Aquí para Halloween adornaron hasta todas las brujas. Ya tenían guinaldas. Las brujas tenían guinaldas de esas. ¿Guinaldas de esas o guinaldas? Las guirnaldas. Las guirnaldas esas tenían guindando. Ya todas las brujas, tú las viste. Que tú eres una brujita, pero tú eres una brujita buena. Una brujita linda. Tú eres una brujita de cuentos de alas. Y dan escobazo a las brujitas esas también. Cambiamos el tema. Vamos. Pues ya está todo eso. Y ay, te voy a decir una cosa a ti. Como ya estamos próximos, eso a la Navidad. Ten cuidado que a ti te gusta disfrazarte para los nenes. Hacer ricositas a los nenes tú y eso. Ten cuidado si te disfrazas de Santa Claus en la fiesta. Ten cuidado porque siempre uno se da un rinquisito y una cosa. No te pase como le pasó a este hombre. Míralo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué Santa Claus? Míralo. Bueno, a lo mejor ya está cansado, repacheo. Demasiado juguete. ¿Qué cansado? ¡Ay, Dios mío! La agenda que tiene. Bendito no. La agenda que tiene. No lo ve. Como este fue Santa Claus, yo quiero pensar que eso fue un mareo. Santa Claus no bebe. ¿Qué? Él no bebe. Eso es nieve derretida lo que se metió. Nieve derretida. ¿Viste? Eso está de lo más chévere, Maneco. Hay otra cosa que te voy a decir. A ti que te encanta. Cuando viene la Navidad, ¿pa' dónde uno arranca a comprar los regalos? ¿Para el mall? Para los malles. Eso tú no. Tú le dices a la mujer tuya, mira, me duele aquí. ¡Vamos para el mall! Porque las mujeres lo que tienen es el mall en la cabeza. ¡Vamos para el mall! Si vas al mall, no le robes el parking a nadie. Maneco, yo sería incapaz. Una vez hice eso... Y te reconocieron de lejos. ¡Mira, esa es Alexandra! Y cuando me monté, me tocaron el cristal. ¡Hola, Alexandra! Y yo le dije, ¡ay, estoy poniendo en un carrito estándar! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira que es pip, pip, pip! ¡Eso es tuyo! ¡Eso que está ahí es tuyo! Pues mira, no hagas eso, porque te puede pasar, mira, esto. ¿Qué puede pasar, Maneco? Mira, mira. Aquí él le robó el parking. Mira, mira, mira. Mira lo que hizo. Pero ¿y qué? Le pilló la puerta y ahora él sale por la capota, mira. Por el techo. Y el otro está ahí adentro. Bendito, pues, como son caños chiquitos, los metieron dos en un mismo parking. Claro, ahí. ¿Viste, pues? Salió por el techo. ¡Wupti! Y dejó al otro pillado. No se puede, no se puede estar tumbando el parking de nadie. Maneco, muchas gracias por haber estado conmigo. ¿Está bien? Eh... ¿Te faltaba algo? Sí, me falta algo. Me falta... Tú has visto los que salen por el techo, de verdad. Los que salen por el techo, de verdad. Son los que... Ponme el videíto, mira. En la tienda. Mira la compra, mira la compra. ¡Uepa! ¡Eso sí sale por el techo! ¡Ay, el punay, el punay! Mira, lo que falta es que salgan cantando. ¡Aquí a Belén se encamina! Mira, Alejandra, te veo, que voy a terminar de montar el arbolito en tu casa. No, el de casa no lo tengo. ¡El de tu casa voy a montarlo yo! Arrancó Alexandra de noche con la coma y hoy. Mira, Maneco, no estoy montándome nada. Aquí estamos. Bueno, siempre están las dudas de que si, ¿cómo vuelve a la televisión? De que si regresa la Comay o no. Si eso va a pasar o no va a pasar, pues no lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que va a dar muchísimo de qué hablar el documental de la Comay Aparente y Alegadamente, porque está muy bien hecho, muy bien dirigido y trabajado por muchas personas que saben lo que están haciendo, entre ellos el productor Manolo Travieso y la periodista Lisa Lurba, que le doy la bienvenida. Y las gracias por estar conmigo. Bienvenida aquí a Telemundo, Manolo. Un placer, un placer. Qué bueno, la verdad que tienes, adelante, siéntate, tienes tanto de tu padre. Sí, yo no soy un poquito más alto que él. Ajá, sí. Pero tienes mucho de tu mamá también. Bueno, pero será, sí, sí, también de Lilian. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Lilian Hertz para un programa que yo hago con Papo Brenes de adultos mayores. Entonces, como Coco, ella se sentaba y miraba a la cámara y decía, por favor, que se me vean las botas. Y era una faldita que ella tenía cortita y unas botas de vaquera. Y esa era, ella decía, que se me vean las botas, por favor. Esa es mi mamá. Esa es mi mamá. Esa es la mejor manera de describirla a ella. A ella le encanta todo lo que es la ropa. Y le encanta, es parte de ella. Ese día las botas eran parte de ella. Es que presumida también. Definitivamente. A mí me encanta, creo que es una mujer encantadora. Amos vienen de padres que, muy reconocidos, que se han destacado en los medios de comunicación. Daniel, un mega actor. Hace poquito tuve la oportunidad de tenerla aquí también, actor travieso. Y vamos a ver cómo sus padres hablan de ustedes. Vamos a comenzar con travieso, que, ay, María, el calanazo. Como habla de su hijo. Me siento muy orgulloso de él, porque él, aparte de ser un muchacho talentoso, es muy responsable con su trabajo. Él no solamente actúa, sino que él también está produciendo ahora. El sueño de él era ser pelotero, igual que yo. ¿Y hubiese preferido que se hubiese sido para pelota? Bueno, yo, a ti no te voy a engañar, y mucho menos porque conozco a tu esposo, David. No te voy a engañar. Pero él, yo hubiera querido que hubiera sido pelotero, porque tiene un talento enorme. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Manolo, que no llegaste a la pelota? Pero, de que traté, traté. No tengo una excusa muy buena de, no puedo decir, ¿sabes qué? Me lesioné, me pasó algo. No tengo esa excusa. Llegué a la universidad y no podía tirar strike. Literalmente, tiraba bastante duro, pero no podía tirar strike. Pero su hija juega, su hija juega. Sí, mi nena juega, Liliana, y es una belleza, y estoy un momento orgulloso de ella. Las otras también están jugando. Obviamente, tengo dos nenas que están jugando softball. Y en el caso tuyo, Lisa, ¿tú tienes mucho de tu papá en cuanto a la actitud? Mucho en la actitud, mucho en la personalidad, mucho en la disciplina, en el perfeccionismo, en el carácter. Sí, en el carácter. Vamos a ver cómo Daniela habló en aquella ocasión de Lisa. Ella me dijo, papi, yo voy a hacer un pequeño monólogo, cuando estaba en la escuela superior, para una clase, y hay varias compañeras que también van a hacer un monólogo, cada uno el suyo. Y me han pedido que tú vayas a vernos para que nos hagas algunas críticas, nos digas lo que te parece, etc. Y yo fui un día al colegio a ver lo que ellas tenían que hacer. Y cuando yo vi su monólogo, me quedé impresionado, porque era muy bueno lo que estaba haciendo. O sea, había una actriz ahí. Y entonces, luego de eso... Ahí lo vieron. Pero en otras cosas nos comentó que, pues, por la distancia, pues, no era mucho lo que podía verte. Y él hubiese querido también estar más tiempo contigo, pero pues el trabajo lo hacía estar fuera de Puerto Rico. Él siempre ha estado viajando, ha sido un ciudadano del mundo toda la vida, pero siempre ha estado ahí. En mis momentos importantes, siempre ha estado físicamente, y a través de mi vida siempre estuvo espiritualmente, y o por carta, o por teléfono, pero no fue un papá desconectado. ¿Y le gusta la pelota? Yo la conocí a Los Ángeles, le encanta la pelota. Escribió un libro. Escribió un libro sobre pelota y creó un juego de mesa también sobre la pelota. Sí, tremendo, Octavio. Es verdad que aquí lo creemos mucho y eso ya la pasamos muy bien. Cambiando el tema así un poquito dramáticamente, Manolo, en el caso tuyo, ¿tú piensas que la mujer debe llegar virgen al matrimonio o que se deben conocer antes, íntimamente? Tú estás chévere, espérate. ¿Qué tú piensas? ¡Wow! Déjame ver si entendí. Explícame otra vez la pregunta, porque esto sí que me agarró. Bueno, yo dije dramáticamente, cambiando el tema. ¿Tú crees que debe haber una convivencia antes del matrimonio o debe ser...? Mira, yo llevo casado 14 años y yo conocí a mi esposa seis meses antes que nos casamos. Y ella estaba casada, yo estaba casado y nos encontramos y dijimos, si tú dejas a tu esposo, yo dejo a mi esposo y nos casamos. Y así fue, y estamos 14 años, yo digo que el amor es amor y si llegas y te toca, te toca. Te lo pregunto porque mira lo que piensa Lisa, digo, vamos a ver a Lisa precisamente hablando de este tema tan importante y tan... ¡Qué chévere! Déjame ver esto. Vamos, vamos a ver, hay que ver estos temas. ¡Oh, my God! Pero sí, si tú me quieres, ¿por qué no esperamos? ¡Mira! Pero, ¿por qué? ¿Es que acaso tú no confías en mí? Sí, pero lo lógico es que nos casemos antes. ¿Pero por qué? ¿Por seguir una tradición? ¿O es que tú tienes miedo de que si nos entregamos al amor voy a perder interés en el matrimonio? ¡Ay, linda! ¿Qué quiere entender? Tú no me quieres, tú no me quieres. Mira, vimos ese clipsito y me encantó. Eso eran los 80, es otra cabeza. Eso eran los 80, pero eso es lo que opinaba ese personaje. Lo que opina Lisa es otra cosa. Yo no recuerdo cómo se llamaba ese personaje, pero eso era lo que estaba viviendo ella. Él le estaba pidiendo y ella todavía no entendía que no. Pero sí, todavía hay muchas mujeres que piensan así, incluso dicen, Dios mío, si me entrego a este hombre, me va a dejar, va a perder interés. Ese recoge el sentir de muchas cabezas. De muchas cabezas, yo creo que eso es, solamente sabe uno. Independiente. Solamente sabe uno, el momento que te llega a ti y la persona que es, pues, tú decides si sí o si no. Pero ahí la vieron y Daniel nos dijo que era excelente actriz. Además, tengo, oye, tengo un video tuyo, Manolo, mirándole las nalgas y lo voy a poner al regreso de la pausa. Lo vamos a ver, además tenemos que hablar de la Comay, de este fenómeno, regresa o no. ¿Qué tiene que ver Cobo Santa Rosa con este documental? Además, la primera entrevista de Cobo, después de su salida. Esto es lo próximo aquí en Alexandra de Nuestra. Alexandra de Nuestra con Manolo Taravieso y Lisa Lugo, hablando del fenómeno de la Comay, que vamos para allá ahora. Pero Manolo, tengo que, antes de irnos a la pausa, te vieron ligándole las nalgas a una chica. En presencia de alguien muy importante. Aquí vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Mira, estás con tu madre. ¿Esto fue una película donde estabas haciendo...? Esa es otra, son dos. La primera es Azúcar Morena, que es un piloto que se hizo. Y esto es un piloto que se hizo para otro canal, que es un remake de Penthouse. Este específico. Y aquí estás haciendo el papel de gay, tratando de encantar a la muchacha. Exacto. Pero no se gana muy gay. Pero nadie... Pero déjame decirte, los personajes, tú sabes que los personajes... van de cualquier lado. O sea, tú puedes llevarlo hasta cierto punto. Y hasta ahí, hasta que llegó tu madre y se dio cuenta del mambo y toda la cosa que estaba pasando. Sí, eso es un clip. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la Comay. ¿Cómo surge este proyecto, este documental de la Comay, aparente y alegadamente, después de...? Ese es el título. La Comay, aparente y alegadamente, a casi dos años de la salida de Cobo Santa Rosa, de la televisión puertorriqueña. ¿Es una idea tuya, Manolo? Sí. Mi mamá me llama en diciembre del 2012 y me dice que hay problemas con el programa. Es algo que hay como un boicot y creo que van a sacar el programa del aire. Yo como productor chequeo los ratings y vi que los ratings estaban bien. Y lo descarté. Sencillamente lo descarté. Llega enero y de momento me dice, ¿a qué se fue el programa? Vi los ratings. Los ratings todavía estaban altos. Y ahí dije, espérate, ¿qué pasó aquí? Y empecé a hacer llamadas, la gente me estaba llamando a mí, yo no conocía tanto del programa. Y entonces empecé a averiguar y me dieron demasiadas posibilidades. Pero era tan sencillo como levantar el teléfono y decirle, papi, cuéntame. Lo hice, lo hice la misma semana. La misma semana, entonces no me... Está, es que estoy bregando con esto, estoy haciendo... Porque nunca hablamos, hablamos literalmente de pelota. Hablamos los bravos de lantas, somos fanáticos y hablamos de pelota. Pero nunca hablamos de cosas de actuación específica. No nos metemos en esas cosas que son lo que nosotros hacemos. Siempre hablamos de otras cosas. La Comay llegó a tener un alcance tan grande que incluso en el Daily Show en los Estados Unidos, vamos a ver como ellos vacilaron, hay que decirlo así, como muchas personas nos dijeron, ay no, mire qué bien, lo están haciendo un reportaje. Pero era como se vacilaban de que la figura periodística de este país fuese una muñeca. Y ahí tenemos a él incrédulo y de pronto dice, pero espérate, que es un títer, es quien diría... A mí me parece terrible, porque tú dijiste figura periodística y una muñeca no es un periodista. Pero exacto, pero así fue que lo presentaron. Por eso, que me parece terrible que se nos presente así. Y hay personas en el documental que lo toman de esa manera. Ese es lo bonito de este documental, que aunque es entretenido y se ven muchas cosas que pasaron, pero también se toca lo serio. Hay gente que jura que esto es una cosa, que la Comay era una cosa, y otra gente que jura que era completamente distinto. Ese es a tiempo de balance. Ese show es la manera que Daily Show hace las cosas, es todo de comedia. Es una que da información y es de comedia. Pero es sumamente interesante porque yo les expliqué a varias personas que ven el Daily Show como yo, y me preguntaron, ¿tú viste lo de la noche? Sí, ese es mi papá. Y yo, ¿cómo? Y explícame, no pueden entender cómo es posible que una muñeca tuvo tantos ratings, tantos años en la televisión, y tenía esa clase de poder, en cuestión de lo que piensa, mucha gente piensa que tenía más poder, otros dicen que no, pero tenía tanto poder que llegó hasta The Daily Show. Lisa, en el caso tuyo, como muchas otras personas, fuiste víctima de la Comay. Muchas veces. Entonces, eres parte de este proyecto, y uno se pregunta, ¿cómo Lisa llegó aquí? Eso me lo preguntó mucha gente. Entonces, cuando Manolo me llama, él hizo bien claro que la razón por la que él quería que yo estuviera en el proyecto era porque él quería hacer un trabajo justo, balanceado, con credibilidad, y que no se fuera a ningún ángulo, porque por el mero hecho de ser de apellido travieso, y ser su papá el sidekick, como se dice en inglés, la persona que trabaja con la muñeca, pues ya la gente iba a pensar inmediatamente que no es realmente un documental, que es realmente propaganda, y pues él no quería eso, él quería que de verdad fuese un documental donde se mostraran todos los ángulos de una historia, que en este caso son dos, el fenómeno de la existencia de un programa y de esta producción por los primeros números de audiencia, por tantos años en el país, y que se inmiscuyera en todas las áreas de la vida del puertorriqueño, porque fue así, eso es un fenómeno, por 14 años, y el otro, ¿cómo se va? Porque eso también es un fenómeno, nunca habíamos visto la manera en que se fue este programa, no lo habíamos visto antes y yo creo que no lo vamos a ver nunca, esa es una opinión muy mía. Pero él me dice eso y yo le dije, está bien, pero estuvo ocho horas de un día tratando de convencerme. Porque yo definitivamente quería a Lisa, yo quería a Lisa, por muchas razones, no solamente ella es hija de una persona que yo respeto mucho, ella es anti-comay, ella es anti-chisme, y ella fue, estuvo en ese show de esa manera, fue atacada de esa manera, y para mí es muy importante que ella fuera parte de esto. Carmen Jovet, Pedro Julio, Laura Hernández, entre otras personas, también hablaron, vamos a ver lo que dijeron. Fue una indignación que movió a un agente actual, en contra de algo que estaba ofendiendo la fibra de quienes nosotros somos como puertorriqueños. La muñeca se lo fue comiendo poco a poco. Se pensaba que era bajándole el rating, no, no era bajándole el rating. Ese es parte del tráiler que se está presentando de este documental, entonces hay algo que me llama muchísimo la atención, que está aquí, dice, este documental no cuenta en su producción, ni está asociada a Guapa TV, al señor Cobo Santa Rosa y a Héctor Travieso. O sea, ellos, Héctor, ¿Cobo Santa Rosa no va a coger ni un peso de esto? No, ni un centavo. O sea, aquí está la comaya, aparentía alegadamente, hay una entrevista de él, y cómo está tan desprendido que no dijo, espérate. Es que no es un proyecto de él. Yo, eso no... Y lo que está ahí, perdón. No, no. Y lo que está, lo que tú mencionaste, que hay imágenes y eso, son públicas. No es que le estamos pidiendo imágenes a nadie, no hay del archivo de nadie. Y en la entrevista, o sea, ¿cómo sabe que de aquí va a salir un buen billete? Porque a la gente le gusta la comay. O sea, yo no la veo, pero es que me tropezaba con la comay. Y de pronto ahí, pues, ups, vi lo que dijeron de X o Y personas. Ojalá que lo vea todo el mundo. Oye, ese es el plan. El plan es que la gente vea y que puedan tener la oportunidad. Porque yo he hablado de esto mucho con Lisa. Muchas personas, y no solamente aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos también, tienden a ver y escuchar lo que les gusta ver y escuchar. No cambien el canal. No leen el otro periódico. Y de esta manera tienen la oportunidad de ver los dos lados de la moneda. Los dos lados de la moneda. Entonces, para mí es importante que el público que le gustaba la comay vaya a ver la comay y escuche el otro lado. Y viceversa, las personas que no eran fanáticos de la comay, vayan a la comay y escuchen el otro lado. Y eso para mí era muy importante. Que todo el mundo pudiera ver y tomara sus propias decisiones. Y que se toquen todos los ángulos también. Porque estamos hablando mucho de quién le gustaba y quién no le gustaba el programa. Pero también es cómo se fue. ¿Quién creó el boicot? ¿Quién creó el boicot? Nadie nunca le ha visto la cara. Lo van a ver en el documental. ¿Y por qué lo hizo? ¿Quiénes auspiciaron el boicot? También. O personas que no estaban a favor del boicot, aunque detestaran a la muñeca. O sea, hay un universo de posibilidades ahí. Al regreso de la pausa, quiero que hablemos de esa única entrevista que ha dado Cobo Santa Rosa después de su salida. Que fue precisamente a ti, que va a estar en este documental. Algunas de esas cositas que dijo Cobo, que fue. Esto es lo próximo aquí en Alexandra de Noche. Continuamos aquí en Alexandra de Noche junto a Lisa Lugo Listo. Porque hay gente que está bien bonita. Está bien chulín. Y de lo más picúa te ves muy bella. Gracias. Hay que estar acostumbrada a verme también en el formato noticioso. De noticias. Un poco más serio. Una seriecita. Pero te ves muy bien. Ese colorito siempre te ha quedado muy lindo. Manolo, tuviste la oportunidad de entrevistar a Cobo Santa Rosa allá en su mansión en la Florida. En la Florida, sí. ¿Alguna de las cositas que te haya dicho? ¿Regresa, no regresa? Esto va a ser en el documental. Pero si usted da algún adelantito, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿De fila y lo dijo aquí primero? Él, en noviembre 13, jueves, van a poder escucharlo. A él se le hicieron, de verdad, a él se le hicieron toda la pregunta. Entre Lisa y yo creamos estas ciento y pico de preguntas y se le hicieron todas. ¿Y cómo lo viste a él de ánimo? ¿Lo viste fuerte? ¿Lo viste físicamente? Sabemos que él tuvo unas operaciones bien serias. ¿Cómo lo vieron? Mira, lo van a ver en el documental porque yo lo conocí, ahí lo conocí. Yo no puedo decirte, ay, ahora está un poco más fuerte que antes porque yo personalmente no lo había conocido. Pero en cuestión de entrevista me contestó todas las preguntas y hizo lo que yo quería. Eso es bien curioso porque la gente jura que son panas y que hay esta relación casi de tío-sobrino. No se conocían. Esto es volviendo a tu pregunta de ahorita. El productor no conocía al señor Santa Rosa. Y eso, yo no pensaría que sí, porque Héctor Travieso y Cobo con esa relación de años. Sí. No hay eso ni idea. ¿Alguna vez ven y te van a comer para casa? Exacto. O sea, una cosa, y yo creo que eso también pasa con Lilian y contigo, con mi papá y conmigo. Él es su propia persona y él es un hombre con una carrera de productor y actor en Estados Unidos con sus propios intereses. Como yo tengo mi propia carrera que no es la de mi papá. O sea, que son personas diferentes a veces que la gente espera. Y de las personas, perdóname, y de las personas que entrevistamos, eso me encantó mucho de Carmen Jovert, que rápidamente me dejó saber, tú eres una persona independiente, y se abrió las puertas, y contestó las preguntas. Y fue un honor poder entrevistar a todas estas personas que tuvieron algo bien importante que ver con la historia de la tradición en Puerto Rico. Hay que estar pendiente. El 13 de noviembre ya se estrena este documental. Me dicen que tenemos la doble de Lisa también. Ay, pues mira, Lisa, para cerrar. Vamos a ver a la doble de Lisa. Ahí está, vamos a ver. Ay, qué lindo, me encanta. Me dicen Brave, me dicen Mérida. Ay, Dios, qué bella. Pero mucho orgullo. A mí me encanta Brave y me encantan mis pelos originales. Y tienes el privilegio de ser así colorada y pintita, que solo tienen muy poca gente. ¿Y cuál es mi doble? ¿Cuál es mi doble? No, no, no. Tu madre, tu madre con el pelo corto. Gracias por haber estado aquí conmigo. La pasamos súper bien el 13 de noviembre. Hay que estar pendiente de ver este documental. Yo voy para allá. Vayan a verla, vayan a verla. Le haya gustado o no le haya gustado el programa, vayan a verla. Efectivamente. Gracias, Manolo. Gracias. Esta es su casa y cosas buenas. Nos vemos mañana, la queremos. En Alexandria de Noche.